¡Vivir, mirar! A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas, a veces solo la gota, puede vencer la sequía, y para qué llorar, pa' qué, si vuelve a la pena, se olvida, y para qué sufrir, pa' qué, si hace la vida, hay que vivirla, la, 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 la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!